En Chiriguaná, un joven falleció en un accidente de motocicleta. El accidente ocurrió la madrugada de este lunes en la Carrera 4 con Calle 7 de dicha jurisdicción. En el reporte, las autoridades indicaron que Randy Zuleta Tapia, hasta 29 años, transitaba a bordo de una motocicleta cuando impactó con otro vehículo similar, quedando su cuerpo tendido sobre la vía. Randy inmediatamente fue trasladado al Hospital Regional de Chiriguaná, en donde falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado a la morgue. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.